Salvaguardar las vidas y garantizar el bien de las familias es el objetivo número uno de las acciones contempladas en el Plan Invierno Seguro 2023, cuyo lanzamiento fue realizado por las autoridades municipales en la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia. Cumplamos con esos planes de respuesta tanto familiar, comunitario y de barrio, que son los que realmente nos han servido para visualizar todos esos espacios donde nosotros podemos acudir y salvaguardar la vida. Y es lo más importante. Nos sumamos con nuestro conocimiento, apoyando a la población, capacitándola y estar pendiente a cualquier incidencia que pueda haber. El objetivo es reducir el impacto negativo de las lluvias y es por ello que el Comité Municipal de Prevención de Desastres anticipadamente trabaja con acciones de mitigación para reducir el riesgo. La limpieza de nuestros barrios es un trabajo de mitigación, la limpieza de las casas, del techo, la poda de un árbol que está amenazando, un cable de alta tensión. Todo eso son trabajos de mitigación que son los que vamos a hacer ya de cara al invierno que tenemos ya prácticamente encima. Preparándonos con los bomberos, con los cruz rojas, para estar más activos, para estar más despiertos en conocimiento y dar una buena respuesta a las familias. Durante el lanzamiento del plan invierno seguro, las brigadas municipales de respuesta inmediata recibieron equipamiento básico para el trabajo de rescate que se realiza en situaciones de emergencia. Estamos preparados, pues, el llamado, ahí estamos atentos, los simulacros que nosotros hacemos, que hemos participado, lo preparamos para que cuando se dé en la realidad, este, sea efectivo para evitar muerte, dolor y luto en nuestra familia. La eliminación de criaderos de zancudo con el plan calache, poda de árboles, capacitación a brigadas de barrios, visitas de educación y sensibilización a familias que habitan en zona de riesgo, son entre otras las acciones preventivas para mitigar el riesgo en esta localidad. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.